Hola, buenas tardes amigos. Mi nombre es Vicky Krauss. Espero que este mensaje los encuentre con bien. Yo soy una analista con la organización NC Child. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que promueve política en el estado para garantizar que todos los niños, independiente de su raza, origen étnico o lugar de nacimiento, tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial en Carolina del Norte. Y bueno, durante este tiempo de crisis queremos mantener abiertas las líneas de comunicación. Así que si tienen preguntas o comentarios acerca de esta información, por favor no duden en mandarnos un correo electrónico. Al final voy a compartir la información para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y bueno, hoy les comparto otra actualización semanal legislativa con un enfoque en coronavirus y lo que está ocurriendo en el estado de Carolina del Norte. Y bueno, voy a empezar con la información acerca de lo que está ocurriendo a nivel estatal con nuestra política, ya que saben que esta semana empezó de nuevo la sesión legislativa. La Cámara de Representantes y el Senado llegaron a Raleigh para meter sus votos y decidir sobre política muy importante para responder a la crisis en Carolina del Norte usando los fondos federales que el Congreso aprobó hace unas semanas. Y bueno, empiezo con la información acerca de eso y después voy a compartir información desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que fue compartido por el asistente secretario para asuntos gubernamentales. Y también voy a compartir información desde que fue compartida por Jessica Burroughs, quien es la directora de la campaña de hambre y inseguridad alimentaria en Carolina del Norte en la organización Moms Rising. Y finalmente voy a, bueno, primeramente voy a empezar con la información compartida por Whitney Tucker, quien es la directora de política aquí en nuestra organización NC Child. Y bueno, empiezo con la información de Whitney Tucker. Ella comparte que la legislatura estatal regresó a Raleigh esta semana para decidir cómo gastar esos 3.5 mil millones de dólares que llegaron a Carolina del Norte desde el nivel federal a través de la ley CARES, la mayor de las facturas federales de respuesta al coronavirus que se aprobaron recientemente. El miércoles el Senado aprobó su paquete de 1.4 mil millones y el jueves la Cámara de Representantes aprobó su paquete de ayuda titulado la Ley de Respuesta a la Pandemia, que asigna 1.7 mil millones para diferentes programas y servicios. Y bueno, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes es el resultado de semanas de reuniones, de comités remotos y cierta coordinación con la oficina del gobernador. Y su paquete refleja más acerca de sus prioridades declaradas del gobernador. No está completamente claro cómo fue que el Senado presentó su propuesta, pero a partir de la noche anterior, la mayor diferencia entre los dos fueron las diversas propuestas de política, sino su financiación. Y los legisladores se reúnen hoy para resolver la diferencia de 300 millones de dólares entre estas dos propuestas de la Cámara y el Senado y llegar a un compromiso en varias áreas de políticas diferentes dentro de ambos proyectos de ley. Eso va a ser difícil porque cada proyecto de ley fue aprobado casi por la unanimidad en su respectiva Cámara. Entonces, a diferencia de lo que generalmente vemos con las diferencias apartidistas, como el bloqueo en la aprobación de la ley, esta vez la mayoría de los problemas iniciales se basaron en un desacuerdo ideológico entre la Cámara y el Senado sobre cómo se deben gastar esos fondos federales. El orador Moore ha dejado en claro que debido a que este dinero del gobierno federal fue delegado para ayuda económica y estímulo y esté destinado a gastarse este año calendario, debemos seguir adelante y gastar tanto como sea posible en este momento para brindar ayuda inmediata a las familias. Eso es en contraste al director con el Senado Berger, quien ya les dijo a los periodistas que cree que la legislatura debería detenerse un poco en repartir esos fondos y esperar más orientación del gobierno federal, presumiblemente esperando que las nuevas pautas permitan que el dinero se use para apuntalar el presupuesto estatal a través de la recuperación de COVID. Estamos pensando en Ensign Child que el compromiso aquí probablemente terminará manteniendo parte de los fondos federales en reserva a nivel estatal, al menos durante unos meses, solo para permitir que los fondos de ayuda más inmediatos puedan pasar de ambas cámaras. Y bueno, el representante McCready tuiteó anoche que se llegó a un acuerdo sobre el monto de financiamiento y que los legisladores ahora se centran en las disposiciones que deberían estar en el proyecto de la ley final, pero muchos de ellos, por supuesto, tienen implicaciones de financiamiento y podrían afectar cualquier tipo de compromiso que fuera a llegar, llegó anoche. Así que veremos cómo sale eso. Mientras tanto, nos alienta que algunas de nuestras solicitudes recientes se encuentran actualmente en ambos proyectos de ley, incluido 6 millones para bancos de alimentos estatales, fondos para pagos suplementarios de cuidado de crianza, que serían 2.25 millones de dólares, es decir, 100 dólares por niño desde los meses abril a junio, y un mayor apoyo para nutrición escolar y pequeñas empresas como centros de cuidado infantil. Pero hay grandes áreas de enfoque para nosotros que se han dejado sin fondos, así que incluyendo el acceso ampliado a Medicaid para pruebas y tratamiento y fondos adicionales específicamente para necesidades relacionadas con el cuidado infantil, que actualmente se agrupan en 25 millones que se destinan a varias prioridades, incluida la segura de la vivienda, los servicios de protección para niños y adultos, y esos 6 millones que se repartieron específicamente para los bancos de alimentos. Es probable que los legisladores regresen en unas pocas semanas para gastar fondos adicionales y esperamos ver más fondos para esas prioridades que nosotros hemos apuntado. Y bueno, en este momento publicaremos un desglose detallado de las cosas que se financian actualmente en cada propuesta en el próximo correo electrónico de nuestra red de personas que abogan por niños, con el entendimiento de que esas prioridades y sus niveles de financiamiento podrían cambiar antes de que la legislatura pueda aprobar un paquete final mañana. Según lo que salga del sábado, los mantendremos informados y nos mantendremos en contacto sobre áreas de enfoque adicionales que todos tendremos que impulsar a media que la legislatura descubra cómo gastar el resto de esos 3.5 mil millones de dólares. Y bueno, esa fue la actualización de nuestra directora de política, Whitney Tucker. Y ahora sigo con una actualización de Matt Gross, quien es el subsecretario de asuntos gubernamentales en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y él compartió lo siguiente, el CDC nos ha informado al departamento que está a punto de sacar una fórmula para calcular los casos de recuperados. Y entonces, una vez que se finalice esa fórmula, seguiremos esta fórmula también incluida entre los criterios para decidir cómo y cuándo vamos a reabrir el estado. Y obviamente, esta semana fue realmente grande desde el punto de vista legislativo. En realidad, todavía están negociando el proyecto de ley en este momento, así que todavía no tenemos todos los detalles acerca de eso. Y bueno, los republicanos negociaron el lado del dinero del proyecto de ley anoche. Y tengo entendido que están compartiendo los cambios con los líderes demócratas hoy para ver cómo se sienten al respecto. Las cosas notables que se han considerado que hemos impulsado, que el departamento ha impulsado para que se incluyan en el proyecto de ley del Senado, incluyen 20 millones de dólares para el Departamento de Salud y Servicios Humanos para apoyar a los departamentos locales de salud y los servicios de salud mental. Y también 25 millones para apoyar a los servicios residenciales y de los bancos de alimento, asistencia especial, servicios de protección para adultos y niños, fondos para refugios para personas sin hogar y violencia doméstica, víctimas de violencia doméstica y seguridad de vivienda. También se incluye 61 millones para servir a comunidades rurales y desatendidas y comunidades desatendidas. Sabemos que es algo realmente importante. Se ha visto mucha discusión sobre la forma en que esta crisis está perjudicando a las comunidades de minoridades de raza y étnica. Por lo tanto, es importante proporcionar apoyo adicional para estas comunidades específicamente. Y bueno, también trabajamos con el Senado y la Cámara de Representantes para obtener 22 millones de dólares adicionales para llevar el paquete completo de nutrición escolar a los 78 millones de dólares que estaban en el paquete del gobernador en el presupuesto de la Cámara de Representantes, por lo que nos complace obtener esa enmienda en el presupuesto del Senado. Creo que ponerlos en un lugar mejor, eso los puso en un lugar mejor para las negociaciones que tuvieron ayer por la noche. Una última cosa que diré es que estamos viendo muchos brotes en el estado de COVID-19. Ciertamente vemos más brotes en los entornos de trabajo y solo en algunos de los lugares de producción de alimento. Así que hemos estado trabajando estrechamente con estas fábricas para tratar de evaluar a las personas en las instalaciones y trabajar con ellos en medidas de seguridad. Entonces, pues de verdad así es donde estamos hoy y el gran enfoque la próxima semana es en la orden ejecutiva actual que se va a expirar la próxima semana, por lo que será una gran semana para tener una idea de cómo están buscando las tendencias si podemos pasar a la etapa 1 de la relajación de las restricciones a nivel estatal. El gobernador y la secretaria de Salud y Servicios Humanos son un poco optimistas acerca de esto en función de las tendencias que hemos visto de la salud entre los residentes y los casos de coronavirus que se han visto. Y bueno, esperamos poder pasar a la fase 1 a fines de la próxima semana. Pero bueno, ya veremos. Y entonces, esa es la actualización de Matt Gross desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y para terminar, la última actualización que voy a compartir fue una que fue compartida por Jessica Burroughs, quien es la directora de campaña de salud, nutrición y hambre en Carolina Norte en la organización Moms Rising. Y Moms Rising es una organización aquí en Carolina, pero también en muchos estados en el país que aboga por los derechos y servicios para familias y especialmente para niños y bebés. Y bueno, ella comparte información acerca del crisis de hambre en Carolina Norte y cuáles son las políticas que podemos aprobar para apoyar este problema y apoyar a las familias. Y bueno, la información que ella compartió es lo siguiente. Sabemos que uno de cada ocho personas en el país lucha contra el hambre y eso se reduce a uno en cada siete personas en Carolina Norte. Además, en todo el país, uno de cada seis niños lucha contra el hambre y ese número es uno en cada cinco en Carolina Norte. Y más aparte, en 18 condados en este estado, uno de cada cuatro niños lucha con el hambre. También sabemos que el 85.6% de las personas en este estado tienen seguridad alimentaria, pero casi 9% son inseguros de alimentos. Por lo tanto, una familia con inseguridad alimentaria se refiere a una familia que no tiene acceso al dinero ni a los recursos necesarios para proporcionar suficientes alimentos nutritivos y saludables para que todos los miembros del hogar puedan llevar una vida activa. Y esas familias tienen que tomar decisiones difíciles sobre la calidad y la cantidad de alimentos que pueden proporcionar. Y los códigos de vivienda con muy baja inseguridad alimentaria a menudo tienen que saltarse las comidas y verá que el 5.6% y eso ocurre en los 5.100 hogares en Carolina Norte. El programa de asistencia nutricional suplementaria anteriormente denominado cupones para alimentos es el principal programa federal de asistencia alimentaria en los Estados Unidos. Para la mayoría de los receptores de SNAP, como se conoce este programa, este programa SNAP complementa el presupuesto de los alimentos de esas familias. Sin embargo, para los casi 4 en 10 hogares que reciben asistencia alimentaria, SNAP es la única forma en que esas familias pueden comprar los alimentos que necesitan. Mientras tanto, sabemos que otros programas, por ejemplo, el programa de mujeres, bebés y niños, también conocido como WIC, proporciona alimentos nutritivos para esas familias. Existen otros programas y servicios que ayudan a prevenir problemas de salud relacionados con la nutrición en el embarazo, la infancia y la primera infancia. Estos incluyen asesoramiento sobre la lactancia materna, recomendaciones de atención médica y de educación nutricional para mujeres embarazadas de bajos ingresos, nuevas madres y bebés y niños pequeños. Los programas de nutrición escolar son programas durante todo el año que brindan comidas saludables a los estudiantes de los grados de kinder al grado 12 y a través del desayuno y almuerzo escolar y también a través del programa de comidas después de la escuela, after school y el programa de nutrición de verano. Un banco de alimentos, y ahorita estoy compartiendo definiciones de los programas de los cuales estamos hablando. Cuando nos referimos a bancos de alimentos, estábamos hablando de organizaciones sin fines de lucro que almacenan de forma segura millones de libras de alimentos que pronto serán entregados a las despensas de alimentos repartidos por todo el estado. Y en Carolina del Norte hay siete bancos de alimentos en todo el estado. Entonces, quiero señalar a la diferencia entre los bancos de alimentos y las políticas alimentarias federales. El problema es que la gente tiene mucha hambre en este estado, pues hay mucha gente que sufre con ese problema. Y sabemos que ese problema es sistémico y arraigado. Sabemos que una de las causas fundamentales del hambre es la desigualdad económica impulsada por los bajos salarios y continúa el racismo como un factor que contribuye a las tasas desproporcionadas de pobreza e inseguridad alimentaria entre las personas, entre las minoridades. Entonces, el hambre se trata de la pobreza, no del acceso a los alimentos. Y bueno, ahora proporciono una instantánea previa a coronavirus de cómo se veía en Carolina del Norte, cómo era la situación del hambre antes del coronavirus. Más del 40% de beneficiarios de SNAP pertenecen a familias trabajadoras y casi el 31% de los beneficiarios de SNAP pertenecen a familias con miembros mayores o discapacidades. Más del 65% de ellos pertenecen a familias con niños. 32.8% de los niños de 0 a 3 reciben beneficios de SNAP y eso es más alto que el promedio nacional de casi 30%. Por lo tanto, los bancos de alimentos y las despensas de alimentos que alimentan a la red de las carolinas dan comida a más de 670,000 niños y así solo una instantánea de uno de los bancos de alimentos en Carolina del Norte. El banco, para darles una idea de uno de los bancos y cómo cuántas personas ellos sirven, el Banco de Alimentos del Centro de Carolina del Norte es una área de servicio de 34 condados, donde sirven más de 600,000 personas y el año pasado ellos proporcionaron casi 69 millones de comidas. Y algunos de los cambios que hemos visto a nivel federal acerca de la política para ayudar a estos servicios es una serie de extensiones a nivel nacional para aumentar el acceso a los alimentos. Una de esas extensiones permite a los padres y tutores recoger comidas para llevar a sus hijos a casa y otro reanuncia temporalmente los requisitos de tiempo de comida para que sea más fácil recoger comidas de varios días a la vez. Otra extensión también permite que las comidas se sirvan en entornos no congregados o lo que no en grupos para apoyar el distanciamiento social. Solía haber una regla que decía que después de las comidas escolares y los refrigerios tenían que ir acompañados de actividades educativas que no se exigía el requisito para renovar o ingresar a WIC y complemento debían solicitarlo en persona. Así que la presencia física se renunció, hubo una emisión remota de beneficios renunciada. Así que es solo un pequeño ejemplo de algunas de las políticas federales que han ayudado a las personas a poder acceder a los alimentos durante este tiempo. Y bueno, también a nivel estatal hemos visto extensiones muy importantes. Carolina del Norte, estamos muy orgullosos de este estado porque hemos sido rápidos para responder a nivel estatal sobre beneficios de nutrición y comida. Y por ejemplo, nosotros fuimos el sexto estado en recibir el programa de EBT durante la pandemia, que se conoce como EBT para la pandemia. Y este programa permite que los estados brinden beneficios similares a los que los niños usualmente reciben comidas escolares gratuitas o de precio reducido. Por lo tanto, este beneficio adicional de compra de alimentos para los participantes actuales en SNAP se coloca dinero en sus tarjetas de EBT para las personas que ya están recibiendo SNAP y para los hogares en los cuales los niños usualmente recibían almuerzo o desayuno gratis o de precio reducido en las escuelas les entregan una tarjeta nueva de EBT si no tenían una antes y se les pone dinero en esa tarjeta. Y eso se les pone como para compensar el costo de las comidas que de otro modo esos niños hubieran recibido en sus escuelas respectivas. Y también hay un programa piloto de SNAP que será electrónico en línea y es un programa que se estaba aprobando en algunos estados antes del coronavirus y se abrió a Carolina Norte el séptimo fuimos el séptimo estado en obtener aprobación para la compra en línea de alimentos para los hogares. Así que nos registramos el último mes pero aún no está en funcionamiento el programa todavía no está vivo pero viene pronto. Y sabemos que va a ser una ayuda muy grande para las familias especialmente considerando que ahorita estamos en el distanciamiento social. Y bien, entonces la sección legislativa actual como explicó Whitney se incluyó 6 millones de dólares para 7 bancos de alimentos en Carolina Norte y 78 millones de dólares para programas de nutrición escolar. Entonces están trabajando todavía en un compromiso pero así que estos números pueden cambiar. Pero sabemos que debemos de asegurarnos en las negociaciones que estos programas tengan suficiente dinero para continuar sirviendo a las miles de familias en todo el estado que necesitan alimentos en este momento. Así que amigos esas fueron las actualizaciones compartidas esta semana por nuestros diferentes expertos en la llamada y les comparto nuestra información de contacto para más actualizaciones importantes del coronavirus. Puede visitar nuestra página en nchild.org COVID-19 y para suscribirse a las notificaciones sobre futuras actualizaciones legislativas nos pueden enviar un correo electrónico a eva.nchild.org Bueno amigos mi nombre es Vicky Krause y fue un placer hablar con ustedes esta tarde y espero que pasen un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.